Alicia Villarreal habló sobre las prohibiciones que tuvo incluso en su vida personal y su propio cuerpo por contrato, cuando estaba en el grupo Unlímite. Pese a que estaba en su época de oro como cantante, Alicia no pasaba de preguntarse si acaso eres tú, o tú o tú, pues le prohibieron tener novio. Tampoco podía pintarse el cabello o cortárselo, como ella misma dijo en Ventaneando. ¿Festeja a Alessandra Rosaldo su cumpleaños con todo y patas de gallo? Incluso me llegaron a decir, si tienes hijos te va a cambiar la voz, ya no vas a cantar igual y aparte te vas a hacer más sensible, vas a llorar, y vas a querer estar en tu casa con tus hijos y la verdad si me daba miedo, dijo que se brincó esas reglas, porque no quería que se le pasara, y se embarazó de su hija Melanie. Conductor de Enamorándonos da terrible noticia en el programa sobre su enfermedad dice que también a ella le aconseja que no vaya a dejar que se le pase el tiempo. Y le dé lugar a sus sentimientos al mismo tiempo que lleva su carrera, pues la joven quiere seguir los pasos de sus padres. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com ¡Suscríbete al canal!